League Soccer, nadie dijo que se iba a retirar en Italia, y francamente eso me insultó. Después, más adelante, él dijo, queremos que nuestra historia sea sobre los jugadores jóvenes que vienen aquí, en las primeras etapas, o en la flor de su carrera y hacen de la nuestra la liga preferida. Exacto, sí, pero no me dijo la frase, él dijo, no queremos paraíso de retirados, no va a ser la MLS que se preste para que jugadores lleguen allá a vegetar, simplemente a ganar plata y a despedirse y a irse. Ya esa época pasó, además porque ellos arrancaron bien en esa época, ¿recuerdan? Ellos llevaron a David Beckham, ellos llevaron a Thierry Henry, ellos llevaron a Carlos Valderrama, ellos llevaron a Campos, ellos llevaron a una cantidad de jugadores veteranos para solidificar la imagen de la MLS. También un Pelé también. Exacto, bueno, Pelé fue mucho antes en el Colmo, cuando se armó el Colmo, que eso fue otra cosa, un equipo trotamundo que se hizo con los mejores del mundo y muy bien pagados para rodar por todo el mundo haciendo partidos de exhibición, una cosa distinta. Pero aquí cuando se fundó la MLS, se hizo inicialmente eso con los jugadores de imagen, de nombre, para solidificar la MLS. Pasado una época, ya eso culminó. Ahora la MLS está contratando a jugadores de 18, 19, 20, máximo 22, 23 años, no más. Así de sencillo. Porque ellos dicen que ya el fútbol norteamericano tiene que crecer con la juventud y hacer sus propios jugadores. Con lo que voy a decir, no es defender a Neymar ni James, pero hubo jugadores antes, hubo jugadores hace ya un tiempo que, digamos, hicieron que se observara más la liga de la MLS. Esto no estoy aquí defendiendo a Neymar y a James Rodríguez. No, pero no acabo de dar la lista, Pablo. Es que eso sí lo hicieron, ellos hicieron ellos para promocionar, para posicionar la MLS. Ya no, ya la tienen posicionada, ¿entienden? Entonces ya ellos necesitan jugadores jóvenes, noveles, con talento, con capacidad y por eso están pagando muy bien. Mira que, David, hace 15, 20 años un colombiano pensaba para irse a Estados Unidos porque se desaparecía. Ahora ya no. Ahora ya los jugadores jóvenes se están yendo para la MLS porque los sueldos están muy altos y porque el nivel definitivamente cambió. Santi Moreno, Johan Valencia. No, la lista es grande. La lista es grande de jugadores que están allá, colombianos muy jóvenes, entonces es muy importante. Seguimos saludando a los compañeros. Nicole, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Eber? Hola a todos los oyentes y a todas las personas que se conectan en Deporte en Común y a mis compañeros de trabajo. Buenas tardes. Bien, Eber, sorprendida porque en el fútbol de España financiarán la preparación para los Juegos Olímpicos París 2024 con los recursos del fútbol, lo que da los derechos... Lo que produce el fútbol van a financiar los Juegos en Francia. Sí. ¿Y por qué España? Si eso es Francia. España va a financiar la preparación de sus deportistas. Ah, ya, ya, con lo que produce el fútbol español, o sea... Pero los derechos deportivos de la televisión. Ah, con los derechos de televisión. Correcto, bueno. Bien, bien interesante eso y qué bueno empezar esa información más adelante. Bueno, le tocó a Eberet presentar excusas, qué vergüenza, la manera como rompió la raqueta y casi le da al juez de silla. A la ampalla. Sí, impresionante, impresionante, una grosería. Afortunadamente se disculpó, pero fíjense que todo esto sucede hasta en las grandes familias, ¿uno cree que no? Que ese deporte, porque ese deporte élite, tiene gente, de pronto, intelectualmente mejor ubicada. Y resulta que no. Hay un ser humano que también se calienta y que mire, mire, mire todo lo que pasó. Afortunadamente, que estuvo a punto de golpearle las piernas al juez de silla. Una cosa bastante grotesca, bastante fea. Don Julián David Salamanca, señor. Qué placer. ¿Cómo está usted? Eber, nuevamente reiterando el saludo para usted, buenas tardes, para todos mis compañeros y para David González, para todos los oyentes de Deporte en Común, Deporte para Todos. Ahora sí estamos en vivo en Facebook Live de Sonora 1500, saludando a todos los oyentes que se conectan hasta ahora. Eber. Ahí estamos en vivo. Sí, estamos en vivo. Saludemos, saludemos. A ver, Pablo. Y así lo siguiente, a ver, con pregunta, ¿quién entiende a la América de Cali con sus negociaciones? ¿Quién nos entiende a la América? Esta directiva, la directiva es por tal. Eh, pero ¿por qué? A ver, la respuesta es, dicen que ya tenían todo por el lateral izquierdo, pero al final se cayó. Bueno, pero eso es normal. Los negocios como se hacen, se deshacen. Ahí no tiene nada que ver la América. Habría que averiguar qué pasó con la otra parte. De pronto el ofrecimiento de América no fue el mejor y apareció un mejor postor. En esto de los negocios, yo sí, cuando sé que hay una negociación, no entro mucho a criticar porque el jugador siempre está dentro de la oferta y la demanda. Y el empresario o quien tiene el jugador está siempre con el que da más. Y el que con el que da más, allá se va. Así de sencillo. O si tiene el contrato vigente. Yo no, 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 no se puede entrar a juzgar a la América. Porque cuando usted dice quién entiende a la América, usted está cayendo directamente a la América. ¿Usted conoce la negociación? ¿Qué ha pasado? ¿En torno, en torno o no? Entonces no, entonces no, 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 no juzgue a priori. Pero cuando usted dice quién entiende a la América, le está cayendo de una a la América. Y de verdad que no sabemos, no sabemos, algo ha debido pasar para que la negociación se caiga. Si América apuró la negociación y la tenía casi lista y después la cambian, la otra parte, ahí América no puede hacer nada. Entonces no es culpa de América en este aspecto. No, no puede ser culpa. Sí, porque si América lo tenía listo, debe ser que apareció otra oferta mejor y entonces América no tiene de pronto para acotejar o para pelear con quien hace la otra oferta. Perfecto, entonces en esta lente estaremos más dando noticias. Le voy a entregar otro titular de América. Daniel Ratón Quiñones jugará en Río Negro Águilas en condición de préstamo. Qué bueno, qué bueno que se mueva. Ya no va a tener equipo. Que se mueva el muchacho porque en Pasto no le fue bien, regresó a la América, pero Solio definitivamente no quiso dejarlo y ahora pues tiene la posibilidad de Río Negro con Leónel. Hombre, de pronto allá despega el huevo este muchacho. Hoy hay Superliga. Sí, sí, hay Superliga. La ciudad está como si uno supiera, ¿no? No veo camisetas del Deportivo Cali por ningún lado. La verdad, todo muy calmado. Lógico, el Cali se fue aquí cediendo prácticamente dos puntos. Tenía que haber ganado, no lo hizo. Sí, yo sé que el hincha del Cali. No, pero es que así no pasó en la final. Tolima vino en el empató y ya lo arreglamos. Yo creo que es distinto. El Cali que hoy va a visitar al Tolima es muy distinto al Cali de la final. Muy, muy distinto. Pero bueno, de ahí Felipe Ocampo, usted es el reportero del Deportivo Cali. Su primer titular, señor. ¿Qué tal? Le doy un saludo para usted, para mis compañeros y también para los oyentes. Está ahora en Deporte en Común, Deporte para todos en Colombia y en el mundo. Bueno, yo le soy sincero. Estoy con usted con el tema de no ver tanta camiseta. Sí he visto, pero no así como en un fervor. ¿Por dónde? Por Colón, ¿cierto? Lados de Colón, estuve en el centro. Inclusive esta mañana estuve por los lados del centro. Sí, o... Yo hice recorrido del norte, centro, sur y no vi una sola camiseta. Yo sí vi una camiseta, pero solamente una persona. Yo he visto, ¿qué? Unas cinco o seis personas. Yo vi una vinotinto, vi. Ah, ya, o sea... Pues vi por allá. Ah, oye, puede ser. Vamos a tener la luna de convocados. Suya es vinotinto, señor. Vinotinto con negro, señor. Ah, bueno. Pero si es vinotinto. Sí, bueno, significa que apoya al Tolima. Es que puede ser de Venezuela también, ¿no? Y claro, claro, totalmente. Puede ser de los Hearts de Escocia, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar al señor Rafael Dudamel y a Teófilo Gutiérrez de la previa del partido de Superliga. También tenemos las voces de Julián Quiñones y Hernán Torres, el técnico y el capitán del equipo tolimense. Y la nómina de convocados del Deportivo Cali lleva 20 jugadores o llevó 20 jugadores a territorio ibaguereño para ver si puede ser el supercampeón de Colombia y apuntar su segunda Superliga de toda la historia. Exacto, la Superliga sería la segunda del Cali y sería la primera del Tolima. Exactamente, que no ha podido ganar ni siquiera en territorio propio, ¿no? Sí, porque Tolima es campeón de la Copa Colombia y es campeón de liga. Pero fuera de Ibagué. Tolima perdió la Superliga en 2019. Correcto. Y ha perdido dos ligas, 2006 con Cúcuta y 2021 con Cúcuta. Sigamos con titulares, señores. La FIFA ha dicho que las selecciones que van al Mundial podrán inscribir tres jugadores más. O sea, 26. La FIFA ha permitido que puedan inscribir tres jugadores más. O sea, 26 en Argentina, en Ecuador, los que están clasificados. Brasil. Los jugadores que sueñan con esa ilusión. Nosotros estábamos con la ilusión. Todavía no se ha desvanecido completamente, pero la situación está muy complicada. Ojalá se nos pueda dar. La situación está tensa. Pues sería sensacional que pudiéramos de nuevo ir a un Mundial. Seguimos titulando, Pablo. Hay que dejar la puerta abierta para seis. Bueno, como de raca la cosa. Como de raca, señores. Bueno, el mediocampista colombiano Edwin Cardona puso una asistencia en Racing, que goleó a Argentinos Juniors por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional Argentina. Sin embargo, en TIC es por público que podría estar en duda para el partido frente a River Plate de Argentina. ¿Cómo está de grave esto para nosotros que nos alegramos con las asistencias? Nos alegramos con las asistencias de James, con las asistencias de Cardona, con las asistencias de Citero. ¿Cómo está de grave esto? Antes eran los goles y todo, ahora nos alegramos con las asistencias. Pero bueno, seguimos titulando, Nicole. Sí, hablamos de Nadal, quien venció en Cutla en su debut en el Abierto de México y pasó a segunda ronda. Perfecto, seguimos titulando. Julián David Salamanca. Eber, ya me pone a pensar lo siguiente, que la relación entre Tulio y Osorio no es la mejor. Porque es que uno aquí escuchando o viendo lo que dice don Tulio en una entrevista que hace pocos minutos estaba dando, con palabras textuales voy a decirlo acá. Yo creo que Osorio si queda campeón, se va. Y si no queda campeón, también se va. Tenemos que pensar en técnico para el otro semestre. No se puede contratar porque... Pero dicen que tiene ofertas. Que hay una oferta de América de México. Yo no creo en eso. El mexicano, el tema de indemnización. Y el tema también del TAS. El problema es que América tiene una sanción y no puede inscribir para el otro semestre. Pero jugadores, no técnico. ¿Técnico cuenta, no? No, técnico no. Solo jugadores. Solo jugadores. Y otra frase que puso aquí, o que dio en la entrevista, dice que me cayó muy mal la frase del propio Osorio, cuando dijo, esto es lo que hay. Bueno, señor. Ahí sí como que le entendemos también a lo que hablamos ayer. Seguimos titulando, David Felipe. Así es, Eber. Bueno, le doy un titular y a la vez un top 5 de una pregunta. Bueno, le digo el siguiente titular. Hablando de la selección femenina sub-17 que sigue con su programa de entrenamientos y preparación para el sudamericano que se disputará el próximo mes de Uruguay. Y la pregunta que les iba a hacer a ustedes, compañeros, para que la vayan pensando, es que el diario El Tiempo, de aquí de Colombia obviamente, pues hizo una encuesta preguntándole a sus usuarios y a toda la gente, para usted, ¿cuáles son los cinco mejores jugadores de fútbol de toda la historia? Y yo les quiero rescatar la pregunta a ustedes. ¿Qué les parece? Ahora miraremos a ver qué podemos responder. Perfecto. Imparable el once caldas, aplastó al pasto, es líder, el líder no, es invicto. Es invicto. Y será el próximo rival de la América aquí en el estadio olímpico Pascual Guerrero. Volvemos a titular, mi querido Pablo. Bueno, en la primera ronda del abierto de Guadalajara, la tenista colombiana María Camilo Osorio derrotó a la búlgara Victoria Tomova y se clasificó a la segunda ronda del torneo mexicano. Perfecto. Seguimos titulando, Julián David. Perfecto, Debre. Hablemos de la Champions. Ayer resultados de los partidos de ida de octavos de final. Villarreal que empató entre la Juventus uno por uno y el Chelsea que venció dos por cero al Lille, al equipo francés. Al campeón de Francia. Hoy tenemos un partidazo, ¿no? Atlético de Madrid, Manchester United. Atlético de Madrid es local y el Benfica ante el Ajax. Partidos que serán las tres de la tarde y estaremos ahorita repasando alineaciones de este partido entre los españoles y los ingleses. Le quiero acotar algo, es que Juan Guillermo Cuadrado fue titular y jugó todo el partido. Perfecto. Eso es bueno. Frase de Xavi Hernández. Esto va de resultados y no de sensaciones al lugar. Claro. Es que tengo la sensación que el equipo está mejorando. No, 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 no. Eso si no hay resultado no sirve. Eso no sirve. Así de sencillo, ¿no? Eso es con resultados. O sea, con evidencias. No tiene que ser. Otro titular, Nicole. Sí, a ver. Hablamos de Brian Olivan, quien seguirá en español para la temporada 2023. La nueva adquisición del club. Recordemos que juega en Mallorca este jugador de 27 años. Perfecto. Seguimos titulando, Pablo. Bueno, Eber, le tengo una noticia. Ojalá la terna arbitral no nos haga quedar el ridículo. Y es que va a ser Wilma Roldán el partido entre América de Brasil y Guaraní. que este partido se va a jugar hoy. Es el equipo brasileño. Lo darto, el nombre es América Futebol Clube. ¿La América Mineiro? Sí, señor. A las 5 y 15. Le iba a preguntar, ¿cierto que en el partido de Cali, Tolima, al Cali le anulan un penalti, ¿cierto? De la Superliga. En el anterior, el anuló un... Sí, señor. ¿Sabes que sí? Un penalti que había dado la... Penal o un gol. Era gol. Era un gol, ¿no? ¿Fue el lugar? Sí. ¿Fue el gol legítimo? Sí, un gol legítimo. Fue el gol legítimo. Sí, señor. No, pero el árbitro no había dado un penalti y después lo anularon. Voy a hacer recuento. ¿Qué acción fue? Sé que hubo un gol que le anularon mal al Cali. Era de Teófilo. Que era un gol de Teófilo, sí. Ah, que es el gol bonito ese que hizo Teófilo. Exacto. Por una falta, supuestamente. Por un foul, sí. Ah, el foul de Ángelo, ¿se acuerda? Que supuestamente le hizo a Juan Camilo Angulo. Sí, correcto. Y el del codazo. Pero el del penal yo no recuerdo. Voy a estar... Voy a hacer recuento y... Es un partido distinto, la verdad. Sí, sí, sí. Voy a hacer recuento y si de pronto es el mismo o no es el mismo partido, pero la de que es el gol solamente, sí. Ese sí es seguro que viene el partido. Salamos titulares, Julián David. Perfecto. Eber, hoy también va a haber Copa del Rey. Las semifinales, los de los partidos de vuelta, estarán jugando Valencia ante Athletic de Bilbao y el Betis, que será para el día de mañana ante el Rayo Vallecano. Los partidos de vuelta de las semifinales. Cerramos titulares, Nicole. Sí, hablamos de Alexander Severeck, el alemán que fue descalificado del abierto de México de tenis, pues golpeó fuertemente una silla. Exacto, ya lo habíamos dicho, Esvereck, correcto. El mexicano que fue expulsado, el alemán que fue expulsado de México. Cerramos titulares, David Felipe. Así es Eber, recuerda este nombre, este nombre que le voy a decir, Ramesh Babu Pragnananda. Pragnananda. ¿De qué nacionalidad es? Indio. Es indio, exacto. Pero acá hay un dato, y es que no es el único jugador indio que ya le ha ganado número uno. Ya le había ganado otro. Otros dos. Otros dos le habían ganado, exacto, exacto. O sea que la India tiene gente del deporte de ciencia bien importante. Lo tiene de hijo el señor, el señor, ¿qué? El señor Carlsen. Bueno, Eber, disculpe, yo sé que ya usted va a pasar a... Va a la pausa, sí señor. A la pausa, sí señor. Le tengo un gran titular, y es que según el medio de comunicación Sport, el entrenador francés Raymond Domenech será el próximo técnico de la selección, la mejor del mundo, y es Argelia. Domenech, Domenech, Domenech. Raymond Domenech. ¿Es el campeón del mundo, no? No, fue su campeón en Alemania. El técnico de Alemania, de Francia en el Mundial de Alemania. De Alemania y en Sudáfrica. Fue su campeón. Sí señor. Perfecto, perfecto. Y que los jugadores de Francia no le tienen buen concepto, eso han dicho más de uno. Domenech. Perfecto, señores. David González está con nosotros, vamos a la primera pausa, además que tendremos más adelante al doctor Imael, con las ricas estadísticas del Tolima y el conjunto deportivo Cali. Ya regresamos. Si piensas que tu aventura es peligrosa, prueba la rutina. Deporte en común, deporte para todos. De tal palo, tal astilla. El buen ejemplo es la mejor manera de enseñar. Ya todos conocemos las medidas de bioseguridad, consérvalas responsablemente. Distanciamiento físico, uso permanente de tapabocas y el lavado frecuente de manos. El virus no se ha ido. Recuerda, guardianes, somos todos. Atún y sardinas, rey del mar. En sus eventos, en sus comidas, no puede faltar. Atún y sardinas, rey del mar. Alimento rico en minerales, sirve para la memoria, para el buen funcionamiento cardiovascular, preferido por su alto contenido en vitaminas. Atún y sardinas, rey del mar. No puede faltar pedidos en el 315-626-4627 y en el WhatsApp 317-756-6378. De venta en supermercados de cadena, tiendas y graneros. Atún y sardinas, rey del mar. El rey de los atunes. Doctor Antonio Joaquín García, urólogo cirujano. Tratamiento de las enfermedades del tracto urinario, riñones, vejiga, próstata y genitales. Centro Empresarial Chipichape, consultorio 632. Teléfono 659-2059-369-7036. Celular 315-202-8267. Cita previa, presencial. Antonio Joaquín García, urólogo cirujano. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' no cuidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. ¡Eh! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. City Soccer. Las mejores canchas al sur de Cali. Al sur de Cali. Grama sintética en perfectas condiciones. Zona de comida. Iluminación LED de última tecnología. Donde podrás realizar tus torneos empresariales y torneos relámpagos. Ubícanos en nuestras redes sociales. En Instagram como City Soccer 2017. Reserva ya. Carrera 125, número 1959. 317-3725-231. Reúne tu grupo de amigos y ven a City Soccer. Las mejores canchas al sur de Cali. AG Montajes. Si quieres aumentar las ventas de tu negocio, AG Montajes. Si quieres darle a tu negocio una imagen impactante, AG Montajes. Diseñamos, fabricamos e instalamos muebles para locales comerciales. Clientes como Megatienda Fabi Sport, Leco Sportif, Crocs, Super Mascotas, Payless. Dan fe de nuestro compromiso con su marca. Contáctanos al 315-559-1670. AG Montajes. El mejor pollo de la ciudad en Rapi Pollo. Rapi Pollo asadero y restaurante. Pollo asado y apanado. Con la mejor sazón. En Rapi Pollo encontrarás comida rápida. Los más deliciosos cócteles. Los shows de los mejores licores. Rapi Pollo. En la carrera 7S. 7372. Barrio Alfonso López. Tercera etapa. Sudomicilio. 602-387-907. 73-225 o 314-561-0513. Ubícanos también en las redes sociales. En Instagram y en Facebook. Rapi Pollo Cali. Rapi Pollo. Hola, soy Teo Gutiérrez. Los invito a que escuchen Deporte en Común. Deporte para todos. Lo mejor de Cali. Lo mejor de Cali. Un abrazo. Una de la tarde. Veintiséis minutos. Pablo, empezamos a ampliar noticias antes de meternos con la noticia que nos ocupa a nosotros aquí en Cali, que es la finalísima de la Superliga Cali frente al Deporte Estorima en la ciudad de Ibagué. Bueno, vamos con los resultados de los partidos de ida por la segunda fase de la Copa Libertadores y los partidos que se van a jugar hoy. El Everton de Chile, equipo chileno, goleó 3 por 0 a Monagas de Venezuela. Desafortunadamente Millonarios perdió 2 por 1 frente a Fluminense. Se jugó en el Campín. Plaza Colonia de Deportes de Uruguay le ganó 2 por 0 a The Strongest. Hoy, América Fútbol Club se va a enfrentar a Guaraní a las 5 y 15 de la tarde. Bolívar se mide ante Universidad Católica de Ecuador también a esta misma hora. Audax, italiano frente a Estudiantes de la Plata, equipo argentino a las 7 y 30 de la noche. Y Barcelona frente a Universitario también a esa misma hora. Déjenme, le doy la terna arbitral del partido del equipo brasileño frente al paraguayo. El central es Wilma Roldán, sus asistentes es John Gallego, que es el segundo asistente y el primero es, ya le voy a dar el nombre, Sebastián Vela. Sebastián Vela es el primer asistente. Y el cuarto es Carlos Betancur. Recordemos que esto es sin bar. Correcto, sí señor. Alexander Esverev acepta su descalificación, pido perdón a los aficionados al torneo y al tenis. Y dice así, el número 3 del mundo no volverá a las competiciones hasta el Master 1000 de la Indian Wells a partir del 10 de marzo. El Beret ha sido descalificado después de su reacción fuerte y que sorprendió definitivamente al mundo. Vamos a ver si se alcanza a escuchar algo de la reacción del Beret. La pelota pegó afuera dice, se arrodilla, voltea la raqueta, vuelve y muestra la línea. Sí, bueno, sí, porque tiene una lincha blanca. A ver ahí está, a ver si se va, va a buscar donde está el juez. Ese torneo es en México, ¿no? Sí, en Guadalajara. Correcto. A ver, viene y se espide. A ver. Siguen las imágenes, lo siguen. Ahí ya, ahí está, un pecho, dos, tres, tres golpes a la arqueta, la gente silba. Y se sienta ya, vuelve y se para. Y vuelve y le habla al juez de silla. Mira, vuelve y golpea, cuarto golpe, se baja, el juez de silla se baja, se quita de la silla evitando que de pronto no lo vuelva y ya vaya y le tire directamente a él, coge su maletín y se retiene en estos momentos del escenario. En medio de silbidos, lógico, de la gente de México que sorprendido ve como el alemán a reacción, muy fuerte, muy fuerte y muy grosero, y por eso ha pedido, ha salido a presentar, no ha pedido, a presentar excusas. Dice, el alemán, añade más, el alemán, nada más levantarse este miércoles, ha escrito en su cuenta de Instagram un difícil, es difícil de expresar en palabras cuánto me arrepiento por la actitud que ofrecí durante y después del partido. Pedí disculpas al árbitro porque mi manera de actuar fue inaceptable. Me siento decepcionado conmigo mismo. Lo que hice es algo que no debería pasar. Pido perdón a los aficionados, al torneo y al deporte que amo. Bueno, está bien. Y se lo dice en inglés, ¿no? El insulto, o sea, el insulto es en inglés. Es de un mano cerrar y el caballero rectificar. ¿Acaso has escuchado algo, David Beripe, para traducir lo que decía cuando estaba bravo? Pues, de todas maneras, el insulto no lo puedo decir al aire. Ah, ya, ah, ah, soltó, soltó palabras. Sí, claro. Correcto, correcto. ¿Puedo decirlo o no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo hago una pregunta. Ahora, yo tengo una curiosidad, disculpe, Pedro, yo lo voy a decir, no, 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 no. ¿Será que habrán jugadores, digamos, tienen un idioma que, por ejemplo, yo estoy en México y nadie sabe serbio o, no sé, o ruso? sí, que insulten como insultamos y como que no gritando sino como diciéndole hola como estás pero un insulto siempre los torneos internacionales tienen intérpretes siempre, porque saben que vienen gente turistas a ver el torneo y acompañando a un deportista que no crea que se va a salvar de cualquier vulgaridad que pueda zafar ahí en medio de la gente, igual se va a saber y si es un personaje con mayor razón si igual no estoy justificando que lo haya hecho, la pregunta me me hacía pues siempre hay intérpretes, siempre los torneos internacionales hay intérpretes, precisamente para los diferentes países que hacen presencia en el evento, ahora sí Nicole hablamos de lo que les estaba contando que van a financiar la preparación de los Juegos Olímpicos en España con las regalías que deja el fútbol por medio de los derechos televisivos, esto es un proyecto que se llama Team España, el presidente superior de deportes Juan Manuel Franco lanzó el proyecto el gobierno pues espera dar un nuevo impulso al modelo deportivo olímpico ya que en los Juegos Olímpicos de Tokio España logró 17 medallas 3 de oro, 8 de platas y 6 de bronces lo cual los motiva a ellos a colaborar y a impulsar el deporte en España los beneficiados serán elegidos por medio de un comité que se forma por el comité superior de deportes y las federaciones quienes eligen aquellos deportistas susceptibles y que puedan recibir esta financiación Bueno, pero yo me imagino que debe haber una reacción de la Real Federación Española que estaba hablando precisamente que que esas regalías que deja el fútbol sirvan precisamente para los Juegos Olímpicos Noticia, Julián David Eber, para corregir un poco la información la Copa del Rey no se juega para los partidos de hoy ya sería para el miércoles ¿La Copa del Rey o la Champions? No, la Copa del Rey los que son semifinales son para el día miércoles marzo marzo 2 y marzo 3 no son los partidos de vuelta de este torneo pues de español pero yo sí le digo aquí la noticia de que el clásico de la segunda vuelta ya tiene fecha yo hablo pues del partido de Real Madrid-Barcelona que se jugará el próximo 20 de marzo en el Santiago Bernabéu por la fecha 29 de la Liga Santander 3.500 aficionados ingleses han llegado precisamente a Madrid y que se han hecho sentir definitivamente en toda la jornada por las calles de la capital española desde ya cantando cosas alusivas precisamente a su equipo dice aquí otra cosa desde ya os iremos comentando todo lo que vaya sucediendo en torno al partidazo y señalan que lógico la autoridad o los gendarmes españoles están en el control precisamente del comportamiento de los ingleses porque algunos a veces se salen de su comportamiento normal otra noticia de Felipe así es, ayer finalizó la primera fecha de la liga femenina el equipo de Cortuloa que perdió en condición de local 2 a 1 frente a Junior y pues como yo les había dicho el día de ayer el dato histórico que por primera vez dos mujeres se enfrentaban como de test de ambos equipos pues ahí estaba entonces el dato concreto le doy el resto de la jornada como terminó llaneros 2 a 1 le ganó a Nacional el campeón deportivo Cali derrotó 2 a 0 al Atlético Vila, Medellín que perdió de local 1 a 0 frente a Bucaramanga Real Santander que ganó de local 1 a 0 a Millonarios Deportivo Pereira en el Campín derrotó 2 a 1 a Santa Fe Fortaleza y Orso Marzo empataron 0 por 0 fue el único 0 a 0 de la jornada además Deportes Tolima en el regreso luego de 3 años a la competencia derrotó 2 a 0 a la equidad y lo que reseñamos la victoria de Junior de visitante 2 a 1 frente al Cortulo recordemos que en esta fecha el equipo de América de Cali descansó que bueno se cae una grúa cerca al hotel donde está el Manchester United escuchemos a ver que se dice a ver en vivo y en directo a ver bueno no se oye nada estoy viendo las imágenes estamos observando el volumen de ver no bueno pues volumen tenía no se si fue que se bajó no tiene todo el volumen tiene todo el volumen pero no estoy observando los curiosos que pagan por el sector ya lo revisé mi querido ah perfecto mira 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 está todo correcto está todo ok perfecto pero no no hay sonido pensé que algún periodista estaba informando de todas maneras ha sido un susto porque parece que el estruendo que se ha sentido es bastante fuerte y la verdad hay muchas jugadores curiosos además hay gente con sus celulares filmando precisamente la situación que se ha vivido y el susto que han vivido precisamente los jugadores y toda la gente del Manchester United que está concentrado precisamente en el hotel paró el video pero no se escuchó absolutamente nada pensé que alguien diría en torno a la situación pero es la noticia una grúa ahí cerca del hotel del Manchester United bueno mi querido David Felipe no sé si me dice mi querido David cuando esté el doctor Imael ya está entonces Imael arrancamos con el de una vez doctor Imael vamos con estas ricas estadísticas en un partido hoy que tiene como favorito definitivamente el Deporso de Lima por el momento por el momento en que está viviendo el Deporso de Lima y lógico por todo lo que está pasando por el equipo deportivo Cali, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal Ever? Una feliz tarde deportiva para usted para los compañeros en la mesa de trabajo y la audiencia de Sonora 1500 Deporte en Común Deporte para Todos Partido de Cabeza y Cola de la Liga Colombiana Deportes Solima Líder con 19 puntos Deportivo Cali último con 4 en la Liga Colombiana tendrá su partido de vuelta el día de hoy en lo que tiene que ver con la Superliga del Fútbol Profesional Colombiano donde recordemos Deportivo Cali disputa su tercer título ya lo hizo en el 2014 cuando salió campeón frente a Atlético Nacional en el 2016 nuevamente frente a Nacional salió subcampeón y el rival de hoy el Deportes Tolima será su segunda final la primera la única que ha tenido fue en el año 2019 cuando cayó derrotado por penales con el Atlético Junior de la ciudad de Barranquilla el enfrentamiento es entre Deportivo Cali y el equipo tolimense 217 partidos en el historial incluyendo Copa torneos internacionales se han enfrentado en Copa Sudamericana en Copa Colombia en Liga Colombiana y en Superliga los 217 partidos disputados 95 triunfos para el verde de la Sultana del Valle 59 triunfos para el equipo tolimense 63 empates 291 goles para el verde 242 para el vino tinto y oro 49 en el gol diferencia en favor de los azucareros 348 puntos para el Deportivo Cali por 240 del equipo pijao eso en lo que tiene que ver con el total de enfrentamientos recordemos que se han presentado en estos enfrentamientos 9 autogoles 6 en favor del Tolima 3 en favor del Deportivo Cali el último de ellos fue precisamente en la estrella que conseguiría Deportes Tolima esto fue en el año 2003 en la primera de las tres finales que han tenido Cali y Tolima en el año 2003 cuando salió Deportes Tolima campeón en el año 2021 salió Cali campeón esto fue por la Liga Colombiana y en este 2022 se están pues disputando su partido de vuelta de la Superliga los 90 minutos finales hay que decir que en los torneos cortos en 27 enfrentamientos que han tenido allá en la Ciudad Musical de Colombia todos por liga 13 triunfos vino tinto 5 triunfos azucareros 9 empates 48 goles para los locales 30 para el equipo Deportivo Cali y el último juego fue precisamente la final de la Liga anterior cuando Deportivo Cali con goles de Vázquez y Preciado de tiro penal derrotó al Deportes Tolima en el partido de vuelta de la Liga Colombiana 2 goles por 1 alzándose en aquella oportunidad con la décima estrella del fútbol colombiano el profesor Dudamel diría su partido número 2 por la Superliga Colombiana el partido que dirigió que terminó empatado y será su partido número 33 como técnico del Deportivo Cali los 32 que anteceden al de esta noche 13 triunfos para el verde 9 empates 10 derrotas 39 goles para el verde 32 goles encajados 7 en el gol diferencia en el gol diferencia mejor 48 puntos y 53% el rendimiento del equipo azucarero con el timonel venezolano Rafael Dudamel recordemos que el máximo artillero de estos enfrentamientos entre Deportivo Cali y el equipo Deportes Tolima es el jugador Gallegol con un total de 9 goles marcados al equipo como jugador mejor del equipo azucarero el cuerpo arbitral para el partido de hoy 8 de la noche estará encabezado por Johnny Nestroza del Chocó con asistencia de Wilmar Navarro de Santander y John Alexander León del Departamento de Caldas Neverman Jarré del Departamento de Córdoba será el cuarto árbitro de este compromiso en el bar estará como principal Jorge Guzmán de Norte de Santander el asistente será Ricardo García de Santander y Guillermo Bermeo del Departamento del Solima será el observador bar para este partido de vuelta de la Superliga Colombiana Perfecto doctor Imayel hábleme Cruz Ángel Hurtado señor Cruz Ángel Hurtado abogados somos un grupo de abogados al servicio de la clase trabajadora del Valle de Cauca estamos logrando el regreso del fondo privado al fondo público si está a menos de 10 años de su pensión Cruz Ángel Hurtado abogados siempre al servicio de la clase trabajadora del Valle del Cauca y de nuestro país nuestros teléfonos 602-881-2141 602-884-3002 Cruz Ángel Hurtado abogados doctor Imayel nos escuchamos y nos veremos más rato correcto feliz tarde deportiva nos encontraremos iniciando la noche ever compañeros el relato estará hoy con el timbalero mayor don Octavio Guerrero y lógico todo el staff periodístico de fútbol en comunes deportes totales doctor Imayel Hurtado estará el profesor Juan Quiñones no nos podrá acompañar hoy pero siempre ha estado estará el profesor Wilson Sá y todos los muchachos Juan, Sebastián que manejan las redes sociales precisamente acompañándonos con todo eso esta pose la tendremos oficialmente también para la transmisión antes de ir a la pose de los protagonistas les pregunto Pablo ¿qué sensación tiene del partido de hoy? Tolima Cali sinceramente ¿qué sensación tenés? bueno la verdad estoy a la expectativa de cómo va a jugar el Cali cómo va a poner la formación Dudamel por lo que nos ha ido digamos por lo que ha ido pasando con el Cali en la liga porque la verdad no ha jugado bien y el Tolima en el campeonato es líder es un equipo que está bien formado entonces yo estoy a la expectativa de ver qué es lo que va a pasar sí, pero esa expectativa ¿qué te da a pensar? pues que lo del partido del Cali para el Cali va a ser muy difícil correcto eso es lo que pienso ¿cuál es su sensación Julián? de buen fútbol para esta noche sensación de buen fútbol porque es que los dos equipos están bien armados aunque el Cali con el tema de los jugadores que salieron y con los jugadores que llegaron tienen que acoplarse un poco más aunque se han ido acoplando pero no tiene mala nómina al Deportivo Cali pues ya no viene al Tolima que es su campeón y como dice Juan Pablo líder de la liga y está jugando mejor entonces digamos que se van a enfrentar los dos equipos reforzados los reforzados de la liga correcto usted Nicole ¿qué sensación tiene? yo creo que está más planteado para el Deportivo de Tolima sin embargo pues en una final y en 90 minutos cualquier cosa puede pasar ¿sabe que yo veo un partido parejo de pronto no se van a tomar tanto en cuenta las situaciones actuales de ambos equipos creo que va a ser un partido más que se decida como se han decidido los últimos encuentros Cali-Tolima por errores y por cosas concretas de ambos equipos pero hay que ver también el tema de confianza del Deportivo Cali y sobre todo por los resultados bueno si va a haber siete influencias en los resultados a pesar que este no es un partido que tenga que ver con lo que ocurre en la liga pero de todas maneras usted sabe que en este tipo de partidos el tema confianza siempre es importante y hay que ver el equipo en ese sentido como va a estar vamos a hacer un capitelo del Deportivo Cali exacto a ver quien tenemos Nicole hola Ratón Quiñones le habla de Deportes en Común Alexa Cartona ratón buenas tardes hola hola Alexa buenas tardes a ver habla Ratón Quiñones a esta hora pues ¿cómo se llama él? Daniel Daniel no me acomodo mucho a los motes a ver Daniel un abrazo un saludo cordial confirmado la partida para Río Negro hola buenas un abrazo bueno en este momento encuentro conversaciones todavía no es nada oficial pero ya están en conversación entre los clubes y lo más probable es que podamos cerrar el negocio en el transcurso del día pero usted ya pudo hablar con el técnico Leonel Álvarez ¿lo quiere tener allá? si ya he hablado con un referente de él y pues esa es la idea ¿no? llegar a aportarle al club que tiene falencias en esa posición y por algo han solicitado mi llamado y pues como te digo estamos en conversación Daniel ¿qué ha pasado con usted? usted es campeón con América con el profesor Guimarães ¿cómo ocurre? sí, claro exacto exacto jugó muy poco pero también fue campeón ¿me entiende? ¿qué pasó? ¿qué pasó con su fútbol? ¿por qué en Pasto la cosa no nos caminó? ¿qué ha sucedido? bueno primero que todo no es cuestión mía porque hasta el momento los años que llevo jugando no he tenido lesiones y mucho menos que me saquen de las canchas cuando salí campeón la primera vez obviamente jugué mi nivel estuvo al nivel que la hinchada pedía que el técnico pedía con Juan Cruz también jugué salí campeón teniendo mi nivel y llega esta situación de irme al Pasto obviamente no por situación mía sino por situación de cosas externas al club y pues obviamente con el técnico nuevo que llegó son cosas que hay que respetar pero en ningún momento he bajado mi nivel en ningún momento he tratado de bajarlo siempre quiero sumar y aportar y de verdad que estoy muy tranquilo porque el tiempo que competí y el tiempo que jugué que estuve con la institución siempre hay el 100% mío no me ahorré nada y la gente lo puede ver y el club lo sabe como te digo la situación mía de Pasto ahora ha sido complicada por el tema pues de que no soy del gusto del profe pero pues eso es respetable y tengo que buscar otras opciones Daniel entiéndeme la pregunta que le voy a hacer me dice aquí Julián David el reportero de América que usted está sobre 22 años más o menos ¿por eso ya está? sí, sí ahorita en abril cumplo mis 23 años perfecto perfecto siendo campeón tan joven no se turbó no se desubicó de pronto eso se lo está cobrando el fútbol ahora no se desacomodó ¿qué puede suceder en una mente tan joven? bueno, te digo hasta el momento sigo siendo el mismo gracias a Dios no me he cambiado mi forma de ser las personas que me conocen saben que lo que pasó ya lo viví y sigo en el mismo en la misma tónica y si no fuera por el técnico o no fuera por cosas personales del club créanme que estuviera jugando con América eso eso téngalo por seguro tengo el me siento capacitado para jugar y siempre he dejado el 100% mío y nada gracias a Dios tengo a mi familia bien conmigo que es lo más importante y como te dije no me afectó en nada el campeonato pasados porque como te digo no recibí lesiones no no tuve falencias estuve en un buen nivel pero son cosas que pasan en el fútbol son cosas que puede suceder en cualquier momento son decisiones que se toman y uno como jugador tiene que respetarlas y yo la respeto la respeto mucho y en esta situación obviamente es una situación que todo mundo dirá bueno pero siendo campeón no lo ponen pero no es porque yo no quiero ya esa es la situación exacto y que ha pasado con Juan Carlos Osorio no es usted el agrado de Juan Carlos Osorio no 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 le llega el tenis no mira 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 que incluso con el profe tengo buena relación con el profe me he sentado a hablar y es una de las personas que que yo digo que que por algo es Juan Carlos Osorio no es una persona que te dice las cosas de frente de las cosas como son y así me criaron a mí hay que decir las cosas de frente y hablar con la verdad y por eso es que yo tengo una muy buena relación con él y lo respeto mucho y le he aprendido mucho en el poco tiempo que estuve entregando con el equipo o estoy entregando con el equipo e incluso le he dicho a él que puedo mejorar que me puede ayudar como te digo esto es fútbol y son situaciones que se dan y obviamente en esta situación no soy del esquema que el profe quiere plantear en su equipo y es respetable como puede ser por ejemplo lo de Águila o como puede ser en otro club que yo si pueda caber porque mis condiciones si abarcan a lo que quiere el técnico en este caso es diferente y es respetable pero con el técnico Osorio y con el con el asistente de Pompilio tengo muy buena nunca hemos discutido nunca hemos peleado y por eso te digo que el fútbol es de esto perdóname la suspicacia pero me parece tan raro muchacho doves campeón de la América de ahí de la casa formado ahí y que no se quede la verdad perdóname la suspicacia pero no sé me parece que algo hay de fondo algo hay de fondo que no se sabe que no se quiere dar a la luz pública mi compañero Felipe tiene una pregunta para usted Daniel gracias el saludo por usted Daniel bueno usted está hablando de un tema referente a Osorio y pues que usted tiene una buena relación con él pero se habló mucho que el hecho que usted en este momento no esté jugando con el equipo es por un tema que usted es de altura baja de estatura baja ¿es así? ¿es verdad la cuestión y por eso Juan Carlos Osorio no lo tiene tanto en cuenta? como te dije son líneas diferentes el club me puede querer pero si el técnico tiene en su planeación en su plantel cosas distintas a esto obviamente es respetable cada técnico tiene sus gustos y con el profe como te digo el profe me dice yo soy un muy buen jugador usted es un buen jugador se entrena bien trabaja bien pero lastimosamente en el esquema que yo manejo en el modelo de juego mío no necesito esa clase de jugador y es respetable y obviamente si puede ser por eso porque usted se pone a ver las líneas defensivas del equipo y son jugadores grandes ¿si me entiende? y quizás pueda ser eso o quizás pueda ser otra cosa que el profe no ve en mí que ve en otro jugador ¿si me entiende? son cosas diferentes pero son cosas respetables y que puede suceder yo por eso estoy tranquilo como te digo me siento tranquilo porque las veces que jugué con el América di lo mejor de mí y por algo me he ganado algo en la institución ¿si? bueno entonces por eso quedo tranquilo y por eso estoy en la situación en la que estoy le voy a contar una historia mi querido Daniel para que esto le ayude hace muchísimos años antes de que se le ofreciera a Millonarios se le ofreció a América a Willington Ortiz quien para muchos hoy por hoy sigue siendo el mejor jugador que ha dado Colombia América lo expresó Willington no perdón Millonarios no y se convirtió en la gran figura de selección Colombia y toda esa vaina jugó después en América en América grande jugó en el Deportivo Cali haciendo un campañón de Copa Libertadores su fútbol se mostró a nivel del continente después de que humilló a toda la defensa de River campeona del mundo en 1978 en 1982 haciendo un fútbol definitivamente depurado y le voy a contar otra historia antes de que Lionel Messi se fuera para Barcelona se lo ofrecieron a River y un morrido le dio tan pequeñito y tan delgado y tan desgarbado tan insignificante también lo despreció el Barcelona se lo llevó allá a punta de vitaminas y a formarlo a que creciera un poquitico más y todo y ya usted sabe quién es Messi ¿Usted sabe quién es Messi ¿cierto? Daniel ¿Usted sabe quién es Messi ¿cierto? Sí, se escucha ¿Usted sabe quién es Messi ¿cierto? Sí, sí Ah, bueno así que quédese tranquilo quédese tranquilo que usted tenga la oportunidad con otros técnicos que ven el fútbol de otra manera de poderlo explotar pues que yo sí digo una vez ahora le pregunto una cosa ¿es cierto que usted el Cali le ofertó y simplemente por haber jugado en América no pudo llegar al Deportivo Cali ¿qué pasó? Daniel No, no, no yo estuve en conversaciones pero aló, aló Sí, sí Daniel ¿quién sigue? ¿aló? Sí, escuchamos 3 minutos para acá Ay, ay, ay Ay, Dios un momentico a ver si lo veamos recuperar se cortó la comunicación A ver, yo le agrego yo le agrego ahí yo le agrego ahí un par de datos con relación a lo que está hablando usted con el ratón Quiñones uno el otro jugador que también despeciaron de arriba fue Sergio Cunagüero lo dijo recientemente por el tema de altura y el otro jugador que también estaban diciendo Sí Páselo para acá yo tengo a ver Daniel ¿me escucha ahora sí? Sí, es que no sé por qué se corta No, no ahora sí no se va a cortar tranquilo, tranquilo Le pregunté lo del Deportivo Cali usted me estaba respondiendo Sí ¿Qué pasó con el Deportivo Cali? Sí, tuve acercamientos tuve acercamientos pues por una persona muy muy allegada al club y estaba en ese tema pues por la salida de Juan Camilo pero a la final solo fue acercamientos nunca hubo algo formal sí tuve acercamientos con otros clubes de acá pero pues yo primeramente estaba pensando en el América que es el equipo donde juego donde juego donde jugué donde quisiera jugar siempre pero pues la semana no se dio pero pues sí tuve acercamientos Exacto Mi compañero Julián David Salamanca tiene un interrogante para usted a ver Julián Daniel con las buenas tardes bueno lateral derecho que siempre usted ha jugado por esa banda ya se siente digamos por jugando por el otro costado porque en algún momento usted jugó como lateral izquierdo pero cómo se sentió ya por esa otra banda como lateral por zurda No, la verdad que incluso yo juego por mi derecha siempre pero en ocasiones jugué por la banda izquierda con el profe Guima y creo que por algo el profe me metí ahí ¿no? porque veía las condiciones que tenía y obviamente yo yo puedo aportar en ese sentido mucho lateral es lateral y lateral sabe jugar por la izquierda o sabe pero pero pues no es mi perfil natural y obviamente hoy por hoy en el fútbol buscan su jugador este perfil natural y eso también como te dije es respetable todo todo lo que tengo que abarcar en el fútbol respeto a un jugador respeto a un técnico respeto a un directivo todo eso es respetable porque a la final son decisiones que se toman y todas las mentes son son distintas es verdad pues Daniel queremos agradecerle su amabilidad lo noto muy fluido la verdad siendo tan joven veo un muchacho muy fluido muy puesto hablando muy bien de fútbol y todo y que ojalá ojalá se pueda dar apenas van 8 fechas del campeonato que ojalá se pueda dar lo de lo de Río Negro para que usted vuelva a tener continuidad y vuelva a jugar un abrazo y gracias por atendernos bueno muchísimas gracias a ustedes y obviamente pues con la fe intacta de que se pueda dar la verdad que estoy muy muy motivado de esa linda oportunidad que se me pueda brindar contento y obviamente feliz de de jugar porque es lo que lo que yo más hago lo que me gusta hacer y nada ahora es pensar en competir y Dios mediante el tiempo Dios es perfecto como siempre lo he dicho y bueno irla a romper allá o al lugar donde vaya y seguir creciendo como persona primeramente y como jugador Daniel su pase el pase lo maneja usted o es de la América no no yo el pase lo es en el club yo tengo contrato con América hasta el 23 de diciembre del 2023 yo hasta en un momento estoy en conversaciones para poder irme libre pues por la situación en la que estaba y pues porque tenía ofertas de varios equipos que me querían libre pero pues a la final opté por por esperar opté por no desesperarme y bueno llegó esta oportunidad y y obviamente los derechos deportivos y los derechos de formación los tiene el América a la cual siempre voy a estar agradecido con el club y no tengo nada que reprochar que bueno que bueno que bueno y siga pensando así que bendiciones van a venir y muchísimas hay que ser grato con la gente que le dio a uno la oportunidad de poder salir y poder triunfar y usted ya está en la historia de la América con esos dos títulos un abrazo y que todo salga bien Daniel amén muchísimas gracias y nada a esperar a ver que que sucede y mediante pues se puedan andar las cosas porque es lo que más quiero y lo que más quiero es jugar y seguro que el señor va a aparejar todas las cosas que le vaya muy bien muchísimas gracias perfecto ahí estaba Daniel Quiñones en el lateral claro un muchacho campeón dos veces y que no tenga la oportunidad así tan expedita y tan clara vamos a hacer esta pausa porque nos atrasamos un poquito vamos a hacer esta pausa para venir ya con todo el petate del equipo deportivo calidad nos invito a escutar deporte en común deporte para todos ahora le pega en 1994 Vélez Arti escribía su historia más dorada de la mano del virrey Vianchi la copa libertadores intercontinental llegaron a nuestras nitrinas cumplí Vélez señores en este 2022 podrás jugar con los campeones si quieres hijos o familiares de 5 a 15 años esperamos en la Escuela del Fortín, ubícanos vía El Callejón, Universidad San Martín, Hormiguero, vía Puerto Tejada, mayor información 317-409-3207 Escuela Vélez Arquitali El Fortín de los Campeones AG Montajes, si quieres aumentar las ventas de tu negocio, AG Montajes, si quieres darle a tu negocio una imagen impactante, AG Montajes diseñamos, fabricamos e instalamos muebles para locales comerciales clientes como mi tienda Fabi Sport Leco Esportif, Crocs Super Mascotas, Payless dan fe de nuestro compromiso con su marca contáctanos al 315 559-1670 AG Montajes El mejor pollo de la ciudad en Rapi Pollo Rapi Pollo Asadero y Restaurante Pollo Asado y Aparado con la mejor sazón en Rapi Pollo encontrarás comida rápida los más deliciosos cocteles los shows de los mejores licores Rapi Pollo en la carrera 7S 7372 Barrio Alfonso López tercera etapa su domicilio 602-387-9325 o 314-561-0513 ubícanos también en las redes sociales en Instagram y en Facebook Rapi Pollo Cali Rapi Pollo City Soccer las mejores canchas al sur de Cali al sur de Cali grama sintética en perfectas condiciones zona de comida iluminación LED de última tecnología donde podrás realizar tus torneos empresariales y torneos relámpagos ubícanos en nuestras redes sociales en Instagram como City Soccer 2017 reserva ya carrera 125 número 1959 317-3725-231 reúne tu grupo de amigos y ven a City Soccer las mejores canchas al sur de Cali mejor estar solo que mal acompañado recuerda mantener las medidas de bioseguridad distanciamiento físico uso permanente de tapabocas y el lavado frecuente de manos solo así podrás evitar la propagación del COVID-19 el virus no se ha ido recuerda guardianes somos todos doctor Antonio Joaquín García urólogo cirujano tratamiento de las enfermedades del tracto urinario riñones, vejiga, próstata y genitales centro empresarial Chipichape consultorio 632 teléfono 659-2059-369-7036 celular 315-202-8267 cita previa presencial Antonio Joaquín García urólogo cirujano atún y sardinas rey del mar en sus eventos, en sus comidas no puede faltar atún y sardinas rey del mar alimento rico en minerales sirve para la memoria para el buen funcionamiento cardiovascular preferido por su alto contenido en vitaminas atún y sardinas rey del mar no puede faltar pedidos en el 315-626-4627 y en el whatsapp 317-756-6378 de venta en supermercados de cadena tiendas y graneros atún y sardinas rey del mar el rey de los atunes hola mucho gusto soy Freddy Hurtado los invito a escuchar deporte en común deporte para todos en dos de la tarde tres minutos ya es un hecho la FIFA autorizará que cada selección tenga tres cupos más para ir al mundial de Qatar lógico esto lo podrán hacer lógico las selecciones que consiguen el tiquete para el mundial que se va a disputar entre los meses de noviembre y diciembre noticia Pablo en la primera ronda del abierto de Guadalajara la tenista colombiana María Camila Osorio derrotó a la búlgara Victoria Tomova por el resultado de 6-4 y 6-3 y se clasificó a la segunda ronda en la que enfrentará la estadounidense Haley Baptiste disculpe mi pronunciación Haley Baptiste exactamente si señor Felipe el partido se jugará mañana aunque todavía no se sabe la hora exacto Carlos Tevez desmintió el robo en su barrio y dijo aseguró que no tuvo nada que ver con lo sucedido y que no tiene custodia el barrio trató de protegerlo de todas las boludeces que se hablan ha dicho precisamente el apache es el exjugador del conjunto boquense noticia Nicole si ahora hablamos de Nadal quien se clasificó a segunda ronda en el abierto de México y en las declaraciones le ganó el estadounidense Dennis Paula en 76 minutos y en las declaraciones asegura que no le interesa regresar al número uno del ranking mundial aquí lo tenemos ya vamos a ir con el jugador Carlos nada no? si lo ponemos creo que de alguna manera mis problemas físicos durante unos años me privaron poder terminar algún año más en mi carrera como número uno lo digo desde desde la humildad en el sentido de que nunca se sabe lo que puede pasar pero que sí que que durante algún tiempo o algunos años en particular sentí que que tenía estaba listo para ser número uno y el físico en ese caso no me permitió poder competir lo suficiente como para hacerlo y a día de hoy pues mis objetivos son otros no voy a perseguir en ningún caso ese objetivo creo que sería un un error perseguirlo después sí con lo que pueda jugar yo no yo no normalmente nunca me consideré o pensé tanto yo intenté hacer mi camino siempre respetando al máximo a cada rival y sin ir tan lejos al final yo jugaba hoy contra Kula y mi objetivo era este mañana será Kotlov y mi objetivo será ese y a partir de ahí pues ir construyendo las cosas perfecto muy sincero Nadal no pensó que pudiera llegar tan lejos paso a paso pero definitivamente ha probado una carrera brillante brillante están queriendo crear una pelea con Yoko y en estos días le preguntó a Yoko sobre Nadal y dijo unas palabras tan bonitas Yoko dijo a Rafa lo respeto millones de veces algo así más o menos algo así más o menos dijo solamente respondió eso otra noticia Julián David perfecto ya están las formaciones de Manchester United y Atlético de Madrid no sé si también David las tenía no tengo otra buena noticia perfecto entonces vamos a dar las alineaciones de los dos equipos de Egea en portería vamos con el local primero Jan Oblak en portería por parte del Atlético de Madrid los centrales Savic José María Jiménez y Renildo dice Renildo sí refuerzo nuevo refuerzo del Atlético perfecto nuevo refuerzo del equipo colchonero más adelante con línea de 5 o 5 jugadores en el medio campo Barzalco Marco Llorente Condovia Héctor Herrera y Renan Lodi y en el frente de ataque con dos delanteros Ángel Correa y Joao Félix no está Luis Suárez de titular el pistolero por parte del Manchester United está Begea en portería Víctor Lindelof como lateral derecho Varane y Maguire como los centrales y Luque Shaw como lateral izquierda en el medio campo con Popbach y Fred más adelante están Bruno Fernández Jadon Sancho Marcus Rashford y en punta Cristiano Ronaldo perfecto partidazo habló Gago después de su empate y pensando en el partido con River a ver qué dijo Gago que es el nuevo técnico de Racing Fernando Maxi ahora hay tiempo para tratar de pensar y de tratar de descansar para llegar lo mejor posible para el día domingo aquí están las palabras perfecto descansar después del empate noticia así es la noticia que le estaba diciendo a mi compañero Julián Davies de la Manca es que el señor Luis Díaz será titular con el Liverpool el día de hoy enfrentando a Liz United por el partido pendiente de la fecha número 19 de la Premier League le doy rápidamente a la formación de Liverpool con Alisson en el arco en zona defensiva Alexander Allure como lateral Joel Matip y Virgil Bandai como centrales y el otro lateral por izquierda es Andrew Robertson en la zona de volantes Fabinho con Thiago Alcántara y Curtis Jones y más adelantados que yo creo que va a ser de a poquito el tridente del equipo de Liverpool Mohamed Salah Sadio Mane y Luis Díaz bueno no me deja de jugar a Firmino que es un jugadorazo y eso que no está convocado Firmino y que ha dejado su impronta en este equipo ya siendo campeón europeo porque quedó campeón con el Liverpool bueno ahora sí muchachos mi querido David Felipe estamos con todo el equipo de Deportivo Cali tenemos también a Mauricio listo para escucharlo más adelante perfecto bueno 20 jugadores lleva el Deportivo Cali para este encuentro frente al Deportes Tolima en el marco de la vuelta de la Superliga recordemos que el partido de ida había quedado uno por uno en suelo Vallecaucano y en cuanto a las novedades está la inclusión del señor Dubán Mina y de Johnny González recordemos que la convocatoria anterior respecto al partido de ida no estuvieron ellos pero sí hubo algunos jugadores dentro de la formación que son de los canteranos el señor Segura claro estaban recién llegando en posiciones que pudiera jugar a un equipo que apenas llegaba ¿cómo podría formar el Cali? bueno el equipo su carrera formaría con Guillermo Amores en el arco en su defensa como lateral derecho estará Aldair Gutiérrez como centrales Jorge Marcigle Guillermo Burdizo y como lateral por el lado izquierdo estaría el señor Cristian Mafla en zona de volantes Sebastián Leito junto con Carlos Robles más adelantados John Vásquez Kevin Velasco Teófilo Gutiérrez y como delantero centro creo que le gustó al señor Rafael Dudamel lo que hizo en la contralidencia petrolera Johnny González Johnny González no tiene mucha estatura para pelear con Quiñones y pelear con González es alto Johnny González es alto alto no frente a Quiñones y frente a Moya me parece que no es de extremo juega bien pero que sea un cabeceador para pelearle a esos dos jugadores me parece complicado me dijo usted Robles por encima de Abelanta Robles y Leito si señor de todas maneras dejamos ahí la expectativa de lo que puede ser que otros jugadores van como suplantes bueno dentro de los suplantes va Humberto Acevedo está José Caldera Juan Esteban Franco también está Andrés Balanta como lo decíamos Jimmy Congo Michael Ortega está Harold Santiago Mosquera y pues Angelo Rodríguez y Duan Mina Johnny González mide un 84 un 84 tiene buena estatura yo lo veo pequeño en el cáncer yo porque lo vi tan pequeño en el partido anterior quien sabe la visual la visual engaña si exacto la verdad yo lo vi pequeño y si él alcanzó a ganar un balón en el fútbol aéreo que lo cabeció yo recuerdo llegó por el centro bueno ojalá para alternativa así de momento rápido que el equipo esté perdiendo de pronto Mosquera Mosquera y Angelo Mosquera y Angelo si porque si nos ponemos a mirar en la mitad de la cancha pues la única alternativa como tal sería Michael Ortega como para generar algo de fútbol Michael Ortega venimos esperando a Michael y nada y nada definitivamente bueno vamos con los invitados si señor empecemos con los invitados del equipo deportivo Cali con el técnico Rafael Dudamel que se mostró con confianza para lo que será este encuentro de la vuelta de la final de la Superliga de Campeones en Colombia frente al Deportes en las horas previas a una final a una nueva final es desde lo deportivo desde lo táctico refrescar sobre todo cuando ya has enfrentado tan seguido a un mismo rival refrescar características ideas funcionamiento en lo colectivo también en lo individual poder desde lo específico marcarle fortalezas de algunas de sus individualidades que pueden ser determinantes pero cuando cuando uno va a enfrentar a un buen rival como lo es Deportes Tolima habla sobre todo de lo colectivo porque qué buen equipo que es Deportes Tolima y luego por supuesto también hacerles entrar en conciencia de la importancia de jugar esta Superliga hasta final la opción de ganar un nuevo trofeo no valen los 18 los 19 puntos de Tolima ni los 4 del Cali el partido está empatado quedan 90 minutos refrescar y recordar ese lindo momento que hace dos meses vivimos aquí donde dimos la Vuelta Olímpica hace uno las veces de llevarles de llevarles a la calma porque ya lo que no trabajaste en los días anteriores ya en estas horas previas no tienes como pero el grupo está muy bien está muy tranquilo y deseoso de jugar este lindo partido es que realmente mi tiempo lo ocupo para preparar el equipo y no me involucro mucho con el entorno con las opiniones de ustedes de los medios de las cuales las respeto a todas y al final yo creo que forma parte del juego de ese morbo que se pueda crear en torno a este lindo partido hoy si hay que exaltar algo es el buen momento de Deportes Tolima pero no se juega un partido de la liga se juega un partido de la superliga la vuelta aquella que quedó uno a uno en la que controlamos y fuimos muy superiores en nuestra casa en la que nos empataron por un autogol en la que nos anularon un gol entonces esas son las cosas que uno analiza desde la realidad de lo que fue el partido de vuelta en cada área en cada ambiente se vive y se trabaja diferente y nosotros nos encargamos de hacer lo nuestro que es de prepararnos bien para jugar una final con el deseo de ganarla no hay una manera de medir que tan cerca o que tan lejos estemos de esa mejor forma deportiva algunos partidos me dejan mejores sensaciones que otros tengo que guiarme por los partidos y por la forma como se trabajan mis jugadores estoy muy optimista de que ese punto ese momento esté cercano va a ser una buena medida como fue en Cali como fue en nuestro estadio y después como lo dije en aquel momento mantener esa regularidad mantener esa constancia en el juego que no salga esporádicamente que sea constante para poder encontrar nuevamente ese equipo deportivo Cali al que al que todo el mundo admiró cuando salió campeón que bueno está pasando esto que está diciendo de Colorado ah ya lo pasaron si pero ya lo presentaron presentó exámenes médicos y ahí está presentando José Hacenquitero que también es escanterano del Deportivo Cali yo decía el tema de Colorado porque presentó exámenes médicos firmó contrato y de una a entrenar como tiene que ser como tiene que ser tiene tres bajas el deporte de solima para hoy no Torres el profesor Natura no ha tenido en cuenta a Cataño a Anderson Plata y el paraguayo Ramírez son tres jugadores que no tiene hoy el conjunto de deportes de solima de todas maneras sigue siendo baja Caicedo también no Caicedo fue convocado Juan Fernando seguro si Juan Fernando si porque ya jugó el partido anterior contra Quina ah bueno entonces ya se recuperó pero no es titular sino es suplente dentro de lo que dispuso en el trabajo táctico el profesor Torres pero que toman esos tres jugadores son importantes y pesan porque vienen siendo titulares del equipo deportes de solima a ver que dijo el técnico Escuchemos a Hernán Torres al ex técnico de Millonarios y América de Cali en lo que será esta previa entonces de la final de la Superliga frente al Deportivo Cali Bueno esa es la idea ojalá ojalá se pueda consolidar ese sueño esa idea que tenemos de poder conseguir el logro objetivo del campeón aquí en Ibagué vamos a tener un gran rival que es el Cali que a pesar de las circunstancias es un partido diferente es un partido de motivación es una gran final que se va a jugar y como tal aquí no vale que pues no estamos cada uno de los clubes sino de ganarla los jugadores creo que tenemos un grupo maduro para vivir estas instancias que vamos a vivir esperemos sacarla adelante hacer un buen trabajo y Dios quiera podamos conseguir ese objetivo tengo un grupo de jugadores importantes de características importantes también está Miranda de Orozco también a veces me juega por el costado así es de que vamos a ver como haremos la mejor decisión ustedes saben que yo la nómina y la línea que va a ser a jugar los 11 los doy en la charla técnica así es de que antes no me anticipo a las cosas pueden pasar muchas cosas de hoy a mañana pero hay un grupo humano jugador donde están dentro de la concentración de los 28 jugadores está Ibagué donde está Lucum y esperemos tomar la mejor decisión y los 11 que decidamos sea importante y podamos conseguir el sorteo que anteriormente lo anuncié todos los días hay cosas que mejorar en cada juego hay cosas que mejorar siempre salen situaciones que las corregimos en el campo en el juego con nuestros jugadores sabemos que vamos de menos a más hemos contado con los resultados a nuestro favor por lo que el grupo ha hecho por lo que el equipo ha mostrado en todas las diferentes partes que hemos jugado en este presente año esperemos seguir rectificando y solidificando esa idea de juego que tenemos y ser sólidos como ha sido el equipo sólidos compacto con un bloque importante tanto defensiva como defensivamente esperamos en juego tras juego seguirlo consolidando seguir siendo fuerte como lo estamos siendo y eso lo dan los partidos y lo que estamos jugando y los títulos que nos estamos jugando bueno el año pasado cuando perdimos el título ustedes eran cuenta que teníamos una serie de jugadores lesionados además creo que Plata jugó en la final porque venía lesionado Val Bordón venía lesionado y así indistintamente la campaña apareció en la final que también venía lesionado así que era complejo jugar y hablar de ese circuito en este año hemos jugado prácticamente todos los jugadores que hemos tenido en la nómina y hay una idea de juego clara en todos y con nuestros jugadores como siempre he hablado queremos tener un equipo impredecible en ataque eso estamos trabajando estamos buscando y podemos solidificarlo consolidar los juegos tras juegos y parte de otros partidos hasta el momento han salido las cosas bien estamos empezando el torneo van siete fechas vamos a ganar el título de la Superliga seguimos acumulando minutos ritmo y juego y esperemos seguir viendo el equipo cómo va en esa alza cómo va y cómo está trabajando perfecto ahí estaba el técnico como siempre muy puesto el profesor Nat Torres en sus conceptos seguimos escuchando invitados de la Superliga que se define hoy en la ciudad de Ibagué así es señor escuchemos ahora al capitán del Deportivo Cali a Teófilo Antonio Gutiérrez palpitando lo que será entonces este partido por la Superliga también se mostró con confianza para lo que será el encuentro de esta noche a las ocho frente al equipo pijao en el Manuel Murillo Toro creo que es una final se debe de jugar como tal nosotros creo que nos estamos acostumbrando a eso tenemos un equipo la mayoría ya jugó así que que bueno es una plaza muy bonita para jugar al fútbol un gran rival grandes jugadores muy buenos jugadores pero nosotros venimos a hacer nuestro trabajo con la ayuda de Dios podamos ganar la Superliga que es una copa anhelada por nosotros es una para ponerla si Dios permite en la vitrina del club ese es el sueño de nosotros el deseo y bueno vamos a plasmar un partido con mucho carácter con mucha personalidad bueno yo creo que el trabajo que ha venido haciendo el profe en 3-4 meses creo que ha sido estupendo Cali llevaba 6 si no estoy mal 7 años sin ser campeón y gracias a Dios nosotros pudimos plasmar esa estrella anhelada que quería el hincha y bueno vamos camino a mejorar y como digo siempre creo que los más jóvenes ya saben jugarla tienen un grupo de mayores que ya tienen un pergamino muy grande que han quedado campeones jugadores de selección y creo que el Cali se caracteriza en eso de sacar buenas promesas y bueno creo que lo más importante es jugar las finales y las finales se ganan dentro del terreno de juego y nosotros vinimos acá con una ilusión y ese es un sueño que tenemos y vamos a tratar de dar todo para quedarnos con ello así que ese es el deseo de nosotros contentos felices yo creo que es una final es una final y aquí no vale lo que hayan hecho los rivales ni nosotros creo que las finales distintas se ganan detalles nosotros venimos con una preparación muy buena y que estamos esperando este momento ojalá con la ayuda de Dios se dé el trabajo que planificó el profe y que y que bueno el ambiente va a estar lindo así que eso es lo que nos gusta a nosotros estadio lleno ojalá sea un lindo partido salgan a jugar y podamos nosotros hacer juego que nos caracteriza y que nos ha llevado a ganar la Superliga la Liga perdón escuchemos entonces al otro capitán al del equipo Pijao al señor Julián Quiñones de poca prensa este hombre para nivel nacional siempre tendría que estar en Selección Colombia si tiene toda la razón y podría ser porque no alternativa más adelante este o no está Reinaldo Rueda puede ser es un jugador que podría ser muy importante para la Selección Colombia escuchemos a Julián Quiñones en esta final de la Superliga frente al Deportivo Cali si creo que todos tenemos la misma ilusión sabemos de que es un título que le hace falta a la institución todos los títulos son importantes pero este creo que tiene algo de lo que pasó cuando también en diciembre que no pudimos ganar la final aquí con Deportivo Cali tenemos nuevamente una linda revancha y esperemos estar a la altura del compromiso y poderle dar esa satisfacción a nuestra gente aquí en nuestra casa creo que fuimos el mejor equipo el año pasado todos en el campo la final y ese premio fue el gran trabajo que realizamos entre todos nuestros compañeros porque no podemos decir que somos los tres que solo salimos premiados creo que eso ha sido lo importante en este equipo el trabajo colectivo que se ha manejado y que nos hemos sentado bien a la idea de nuestro profesor creo que según una responsabilidad muchísimo más alta hay que seguir creciendo y seguir mejorando para tener esta distinción y poner toda nuestra calidad a nuestro servicio a nuestro servicio del equipo si usted sabe que ese tipo de detalles son principales no es este tipo de compromiso la pelota que está siempre detrás tanto a favor como en contra si en diciembre toda la oportunidad de anotar desde el punto sea uno triste por lo que no se puede lograr lo del título pero creo que el equipo está mucho más fuerte de lo que está en diciembre y esperemos que así sea reflejado el terreno de juego perfecto si es cierto lo que dice Quiñones hay una cuantica por saldar así como decíamos para el título del Cali que había una cuantica por saldar con el Deportivo de Tolima porque vino aquí se llevó un título hoy el Tolima siente que hay una cuantica por saldar con el Deportivo Cali están en su momento y quieren ser campeones de Superliga porque no lo han conseguido vamos a cerrar todo este petate informativo de la Superliga con nuestro periodista nuestro amigo nuestro corresponsal Mauricio Maya que nos entrega su visión y de lo que tiene el Deportivo de Tolima para enfrentar el conjunto Deportivo Cali Mauricio bienvenido un abrazo muy buenas tardes un cordial saludo para usted para toda la audiencia Deporte Común Deporte para Todos a través de la Red Sonora Radio hoy a las 8 de la noche en el estadio Manuel Murillo Toro de acá de la ciudad de Ibagué rodará el esférico con el compromiso de la Superliga entre el conjunto vino tinto y oro Deportivo de Tolima frente al equipo Deportivo Cali ayer mientras se efectuaba la rueda de prensa en el hotel de concentración del equipo Deportivo Lima en el hotel F25 buena oleada de hinchas estuvieron apoyando al conjunto Deportivo Lima el no deportivo para el día de hoy no fue convocado ni el paraguayo Gustavo Adrián Ramírez parece ser que tiene una gastroenteritis y tampoco Daniel Cataño vuelven a la formación de concentrados Andrés Ibargüen Luis Miranda podemos decir que un modelo de formación está bueno en el arco uno no sabe Hernán Torres si va con el William Cuesta o va pues con el arquero Alexander Domínguez porque los está rotando digamos que sea Alexander Domínguez el hombre inicialista cuatro jugadores en el fondo Juan Camilo Angulo por la parte derecha la pareja de centrales Julián Quiñones capitán de campo junto con José David Moya Junior Hernández por la parte izquierda Junior Hernández es el único que ha jugado todos los encuentros de presente año en deportes Tolima tanto de la liga como de la copa como de la liga y la superliga la zona de recuperación de volantes Brian Rovira en compañía de Juan David Ríos segundo sector de la cancha las ideas creativas con Johandri Orozco volante extremo por la parte derecha la reaparición de Luis Miranda quien estuvo ausente por lesión el volante extremo por la parte izquierda estará ante Andrés Lucumí quien lleva tres partidos sin estar concentrado y bueno Jason Lucumí Andrés Ibargüen corregimos Andrés Ibargüen es el que lleva tres partidos sin estar concentrado creemos que Jason Lucumí será el hombre titular viene teniendo muy bien teniendo buen suceso futbolístico y aparte de su vino así viene de hacer anotaciones importantes en compromisos de fechas inmediatamente anterior junto a Jaguares de Córdoba Independiente de Santa Fe un solo delantero Michael Rangel ese podríamos decir que es el modelo de formación donde en esta oportunidad Ever pues hablar de de un Tolima deportivo Cali las cosas del fútbol varían porque hace exactamente un mes pues hablábamos mes y medio se hablaba de momento del equipo deportivo Cali ahora no Cali no pasa por un buen momento pero eso no indica que ya Tolima lo tengan ganado no esto de igual manera hay que jugarlo porque yo recuerdo el partido a la Superliga que se había efectuado en el estadio de Palma Seca el pasado nueve de febrero por momento el equipo deportivo Cali el primer tiempo parecía más el equipo de estructura ofensiva del año pasado bueno Ever esto ha sido todo acá desde la ciudad de Ibagué soy Mauricio Amaya comentarista TVJ Deportes Acción y Reacción Deportiva socio de Acor Bogotá y de Ixpress Asociación Internacional de Prensa Deportiva así que a usted ver con más información acá en Deporte en Común Deporte para Todos gracias Mauricio muy completa la información en torno al Deporte de Tolima o sea Rangel será el hombre el único hombre en punta que tendrá hoy el equipo Deporte de Tolima vamos a esta pausa y regresamos nos invito a escuchar Deporte en Común Deporte para Todos hola un gran abrazo para todos les saludo a Rafael Dudamel bien Dudamel atrapa agarra la pelota para hacer el sac de meta quiero invitarlos a escuchar Deporte en Común Deporte para Todos doctor Antonio Joaquín García urólogo cirujano tratamiento de las enfermedades del tracto urinario riñones vejiga próstata y genitales centro empresarial Chipi Chape consultorio seiscientos treinta y dos teléfono seis cincuenta y nueve veinte cincuenta y nueve tres sesenta y nueve setenta treinta y seis celular tres quince dos cero dos ochenta y dos sesenta y siete cita previa presencial Antonio Joaquín García urólogo cirujano la escuela Vélez Arficali busca talentos si tienes hijos o familiares de cinco a quince años con ganas de entrar al mundo del balón te esperamos en la escuela del portín ubícanos vía el callejón Universidad San Martín hormiguero vía Puerto Tejada estaremos de lunes a viernes cuatro seis de la tarde sábados de ocho a doce del día síguenos en Instagram como Vélez Arficali escríbenos al whatsapp tres diecisiete cuatrocientos nueve treinta y dos cero siete o al correo Vélez Arficali arroba jibail.com escuela Vélez Arficali el portín de los campeones atún y sardinas rey del mar en sus eventos en sus comidas no puede faltar atún y sardinas rey del mar alimentos ricos en minerales sirve para la memoria para el buen funcionamiento cardiovascular preferido por su alto contenido en vitaminas atún y sardinas rey del mar no puede faltar pedidos en el tres quince seis veintiséis cuarenta y seis veintisiete y en el whatsapp tres diecisiete siete cincuenta y seis seis tres siete ocho de venta en supermercados de cadena tiendas y graneros atún y sardinas rey del mar el rey de los atunes a buen entendedor pocas palabras ya todos conocemos las medidas de bioseguridad consérvalas responsablemente distanciamiento físico uso permanente de tapabocas y el lavado frecuente de manos el virus no se ha ido recuerda guardianes somos todos hola a todos soy Abel Aguilar los invito a escuchar deporte en común deporte para todos muchos abrazos dos veintinueve minutos eh y quiero que participe David que es un hombre que ve muy bien el fútbol eh tengo esta pregunta a ver primero voy a hacer una afirmación o sea voy a entregar mi opinión me parece que Daniel Ruiz el jugador de millonarios el jugador de millonarios es lo más parecido al James Rodríguez que explotó en Banfield eh que después lo venden para el Porto eh con algo a favor de Daniel Ruiz que tiene sacrificio eh que te puede tirar a primera línea que te puede que te puede que te puede tirar a primera línea se puede tirar a primera línea a marcar o sea tiene sacrificio o sea es un jugador de dos áreas o sea aparte de saber con la pelota que te puede dejar de gol que te crea que tiene que tiene un chulo impresionante porque ya ha marcado goles espectaculares de media distancia aparte de la condición técnica que tiene y la capacidad que tiene para jugar como como jugador de equipo me parece que tiene el sacrificio que requiere hoy el técnico moderno para poderlo contratar y para poderlo llevar le falta para necesitarse un poquitico más bueno así era James así era James de delgado y todo cuando tenía apenas 17, 18 años en el Mafia pero tiene es zurdo igual como James tiene la capacidad técnica la condición técnica si se quiere hasta un poquitico más es hasta más atrevido que James porque es hasta encarador y todo y me parece que en ese jugador Colombia puede encontrar el 10 o el conductor del futuro no sé David ¿qué pensás? sí, sí, sí de acuerdo hay que hablar del equipo pero así se veía James exacto antes de que hable David que pena ya habló David ya habló David David uno ya habló David Felipe sí, correcto después digo David después digo David Felipe tranquilo tranquilo no preocupes a mí me parece muy buen un buen jugador y lo que usted dice estoy de acuerdo con usted él sería por decirlo así entre comillas reemplazo de lo que de lo que James Rodríguez y Juan Fernando Quintero creo que Juan Fernando Quintero ahorita está jugando en River pero no es el mismo de antes pero él es muy distinto Juan Fernando Quintero tiene características de James para jugar en corto pero pero Ruiz el que usted dice él pasa también muy bien la pelota porque Quintero es un mal lanzador Quintero es un mal lanzador en cambio este muchacho es un muchacho es un encarador ¿qué pensó usted Nicole? sí le estaba diciendo ahorita que me había parecido que jugaba muy bien que he hecho el ataque que hacía Millonarios siempre he acompañado de él siempre la jugadora la jugada nacía de él entonces me parece un jugador muy interesante ¿qué piensa usted Julián? Daniel Ruiz está en un momento excepcional está pasando por un gran momento y pienso lo mismo tiene como algunas características de lo que era James cuando era más joven entonces de acuerdo con su concepto usted digamos me hace polémica diciendo Juan Fernando Quintero es más lanzador que Ruiz pero recordemos que Juan Fernando Quintero fue como el suplente por decirlo así estuvo en el banco frente a lo de James Rodríguez cuando salía James Rodríguez entró a Quintero entonces Ruiz Ruiz también para mí está en esa posición si Juan Fernando Quintero es convocado estoy aquí armando pues una película es convocado para el próximo partido de la selección Colombia y Juan Fernando Quintero digamos este titular y si hace un cambio puede entrar Ruiz yo no llamaría el pelador Ruiz ahora a quemarlo para la exterminatoria no yo lo tengo para el futuro para el próximo técnico o si Rinaldo continúa si clasifica o si va al mundial me parece que el pelador debe ser incluido dentro de los viajeros al mundial es un jugador para ir perfeccionando y para ir puliendo porque va a ser el que nos va a dar la mano más adelante en la generación de fútbol de la mitad de la cancha ¿qué piensas de Felipe? No, evidentemente el tema con Daniel Ruiz como usted lo hace en ese punto de similitudes con James Rodríguez me parece que es correcto es un jugador que no solamente a futuro va a servir mucho para la selección y también para el club en donde esté sea millonario o sea donde esté creo que tiene muchas capacidades es un jugador que inclusive es hasta pensante busca mucho la asociación tiene gol entonces creo que en esas características concretas sí tiene varias similitudes con James Rodríguez tengo entendido que James habló de Ruiz sí señor vamos a escuchar a ver que que dijo James de este muchacho que es hoy la joya de millonarios ¿cómo es a Daniel Ruiz de millonarios? es el número 10 ¿no? sí yo lo he visto lo he visto como dos o tres partidos es un muchacho que tiene muchísima calidad no puedo ver bien los partidos por acá porque son muy tarde pero intento ver todos esos goles que hacen y veo que es un muchacho que tiene calidad que tiene futuro también y bueno como en el caso también de todos esos talentos que están saliendo ahora ojalá que le pueda llevar mucho al fútbol colombiano y que pueda seguir por esa buena senda a mí me gusta ver todos esos jugadores que tienen un buen pie y bueno y ojalá que Ruiz pueda pueda seguir por ese mismo camino porque el fútbol colombiano necesita jugadores de ese mismo talento perfecto bueno buen concepto de James un buen concepto o sea que no estábamos no estábamos tan lejos del concepto en torno a este muchacho que si sigue así ojalá no no se vaya a marear si sigue así va a ser un jugador muy importante para lo que necesita Colombia precisamente a partir de la mitad de la cancha o sea para generar fútbol ofensivo además porque es talentoso porque es rápido porque es hábil porque sabe jugar tácticamente porque tiene sacrificio reitero la verdad es que es un jugador bien bien interesante que va a ir creciendo va a ir madurando muchísimo más en la medida que le van llegando más competencias sobre todo la competencia internacional que es muy importante así sea partido ayer el pelado de Josún Pronta se mostró se mostró y le va a servir ir a Brasil a jugar y no sé si podrá con la Sivicar y podrá seguir millonario uno no sabe porque para mí el resultado está abierto el 2-1 no es un resultado ya definitivo pero va a tener que hacer muchas cosas millonarios para tratar de obtener este resultado precisamente en Río que es muy complicado jugar allá pero eso queríamos y quería pulsar un poquitico ustedes en torno a lo de Ruiz que bueno que coincidan en el concepto que puede ser un jugador muy interesante en este relevo generacional que debe tener la selección más adelante vamos a ir a esta pausa y venimos de Cali para el mundo deporte en común deporte para todos Atún y Sardinas el rey del mar el rey de los Cetúnez en boca tapada no entra el virus si todos empleamos el tapabocas reducimos en un 90% la probabilidad de contagio por COVID-19 contra el coronavirus guardianes somos todos Cali unida por la vida una campaña de la alcaldía de Santiago de Cali Colombia está de moda pa' pensar, pa' vivir quiero café pa' la utilidad y pa' sentir tomo café para la salud y el amor queremos café y para hacer lo mejor qué rico el café tomemos todos juntos Colombia el café nos da energía y nos pone sabrosito es lo mejor para el corazoncito tomémonos un tito café Águila Roja seamos amigos Águila Roja tomémonos un tito café Águila Roja seamos amigos café Águila Roja City Soccer las mejores canchas al sur de Cali al sur de Cali grama sintética en perfectas condiciones zona de comida iluminación LED de última tecnología donde podrás realizar tus torneos empresariales y torneos relámpagos ubícanos en nuestras redes sociales en Instagram como City Soccer 2017 reserva ya carrera 125 número 1959 317-3725-231 reúne tu grupo de amigos y ven a City Soccer las mejores canchas al sur de Cali el mejor pollo de la ciudad en Rapi Pollo Rapi Pollo asadero y restaurante pollo asado y apanado con la mejor sazón en Rapi Pollo encontrarás comida rápida los más deliciosos cocteles los shows de los mejores licores Rapi Pollo en la carrera 7S setenta y tres ciento setenta y dos Mario Alfonso López tercera etapa su domicilio seiscientos dos trescientos ochenta y siete noventa y tres doventa y cinco o tres catorce quinientos sesenta y uno cero cinco trece ubícanos también en las redes sociales en Instagram y en Facebook Rapi Pollo Cali Rapi Pollo amigos que tal le habla Osman López se lo invito a escuchar Deporte en Común Deporte para Todos un abrazo grande dos treinta y nueve minutos bueno ha hablado Falcao pues tantas cosas que se han dicho de esta selección y lógico ha salido también a desmentir y en eso Falcao no se cortó ni por un momento inventar cosas para poner tensión sobre los jugadores no me parece lo correcto los jugadores somos los primeros en aceptar nuestras responsabilidades dijo en una entrevista que entregó precisamente a un medio importante internacional el señor Radame Falcao García aquí está la voz siempre escuchamos algo de Falcao pero quizá inventar cosas para poner la tensión sobre los jugadores no me parece lo correcto yo creo que nosotros los jugadores somos los primeros en aceptar la responsabilidad que tenemos pero de ahí inventar historias me parece un juego sucio y no vale la pena con James tenemos una relación de muchísimos años nos llevamos bien y es que ni que nos hubiéramos peleado porque si te digo no discutimos bueno en el fútbol se discute pero es que ni hubo eso entonces me parece un juego muy sucio poner la tensión simplemente en los jugadores cuando nosotros somos los primeros en reconocer que somos los responsables no estamos eludiendo ningún tipo de responsabilidad y no hay necesidad de ese juego sucio al final se harán los análisis que se tengan que hacer pero al final quedan dos partidos muy importantes y responsabilidades tenemos todos y en el momento que se termina la eliminatoria es cuando cuando se debe hacer ese análisis y decir quien continúa quien sigue quien no el nuevo proceso jugador ¿me entiendes? pero mientras tanto evadir responsabilidades o poner el foco sobre los jugadores con historias me parece demasiado bajo y sucio muy bien muy fuerte pero tiene razón Eber disculpe pero los jugadores cuando están en su carrera futbolística y todavía no se han retirado del fútbol nunca van a contar las cosas que han sucedido vienen a contarlas después y usted lo ha dicho y usted lo ha dicho en varias ocasiones lo que pasa es que hay una frase que dice que lo de Camerino se queda en Camerino y eso pero eso lo escuché es decir a Pecoso Castro ¿me entiendes? y eso lo ha recogido muchos jugadores y es verdad lo de Camerino tiene que hacer Camerino alguien de allá ¿pero entonces usted por qué dice una cosa? ¿usted por qué dice que los jugadores tienen que decir las cosas al momento y no después? no al lugar entonces usted allí se está contradiciendo no, no, no yo estoy de acuerdo con usted pero es que vienen a hablar después ya que hay yo que puedo hacer yo que puedo hacer si vienen a hablar después yo no estoy de acuerdo con eso yo lo critico pero Falcao está diciendo ahora que no pasó absolutamente nada él dice que no pero yo le creo y con todo respeto a Falcao yo creo más en mis colegas los periodistas creo más en usted Ever en Felipe en Nicole en Julián muchas gracias caballero creo más en ustedes que en un jugador de fútbol entre ellos se tapa las cosas es verdad ¿me entiende? pero él salió también a limpiar su nombre como tiene que ser porque él fue incluido dentro de la situación con James Rodríguez ¿me entiende? ahora el problema para James es que a James sí se le grabó la manera como le respondió a los hinchas después de la insultada que le pegaron entrando al camerino del estadio metropolitano después de la derrota con Perú entonces esa reacción sí que no se le vio a Falcao y que no se le va a ver a Falcao que es un señor que es un caballero James sí se desahogó y le respondió con palabras grotescas precisamente a la hinchada de Barranquilla bueno para hablar de América antes vamos a una ronda de noticias Pablo bueno seguimos con el movimiento de las raquetas porque en octavos de final en doble del abierto de México Juan Sebastián Cabal y Robert Farah derrotaron al mexicano Miguel Ángel Reyes y al estadounidense Max Schur por el resultado de 5-7-6-2 y 10-4 y en cuartos de final se enfrentarán al griego Estefanos Tsitsipas 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 y al español Feliciano López el partido se jugará este jueves aunque todavía no se ha definido la hora bueno no sé si será si no se se pegan de tantas cosas Roberta es la inspiración de Felipe Melo el que amargó a millonarios el brasileño desestabilizó a los azules y se quedó con la victoria para Pluminense en Libertadores de San Quijal en Roberta la verdad una mujer muy hermosa y dice si Roberta Nangel es la bella esposa de Felipe Melo y madre de sus cuatro hijos su estilo provocador le amargó a millonarios y la sacó del partido de Copa Libertadores en Bogotá todos lo sabían e igual cayeron en la trampa hay una foto de ella en la playa desde el río la verdad es una mujer muy hermosa hay otra foto de pie dice así Roberta Nangel es la bella esposa bueno ya ya leímos esta cosa y sigue hablando de los hijos y de todas las personas muy hermosas y han sacado prácticamente un mosaico de las fotos de la esposa de el jugador del conjunto Fluminense noticia así es le doy tres noticias con relación a la fórmula 1 la primera es que empezaron los entrenamientos ya de pretemporada en el circuito de Barcelona el mejor tiempo del día de hoy fue el piloto de McLaren Lando Norris con un tiempo de vuelta de 1.19.568 seguido por Charles Leclerc de Ferrari con 1.21.65 y Carlos Sainz en el tercer puesto también de Ferrari con 1.24.16 el actual campeón Max Verstappen quedó en el noveno puesto y Lewis Hamilton quedó en el quinto la otra noticia es que el circuito de las Américas de Austin en Texas renovó contrato precisamente con la organización de la fórmula 1 hasta el año 2024 y el hecho curioso es ese carro que acabamos de ver en televisión ¿no? el del Alfa Romeo como un diseño medio animal print algo como extraño ¿no? ¿qué le parece? raro raro de todas maneras será un carro que llame la atención definitivamente ahora en la fórmula 1 noticia Nicole si Ever hablamos de Brian Olivan el jugador que aparentemente para la temporada 2023 va para Sponjol Sponjol juega actualmente en Mallorca su contrato se vence en junio de este año es formado en la Masía y debutó pues por ende en la juvenil de Barcelona Julián hablamos de América perfecto entonces hablamos del conjunto de Escarlata decir lo siguiente con Marlon Torres que se encuentra en observación luego de salir lesionado en ese compromiso anterior de Barranquilla entonces a la espera si le alcanza para este compromiso ante el cuadro del Once Caldas partido que será el día domingo ya en horas de la noche hay que decir que ya están disponibles los precios de boletería para este compromiso los niños pueden ingresar gratis al estadio acompañado de un adulto con la entrada para norte oriental y occidental hasta los 12 años ya en el tema pues de Iago Falque que si podría debutar entonces contra el cuadro del Once Caldas ya es decisión del técnico Juan Carlos Osorio para que entonces lo tenga en la convocatoria y por supuesto lo darían Ramos que recordemos que sigue entrenando con normalidad para entonces disputar ese compromiso frente a los manizalitas ya con respecto al equipo femenino pues recordemos que para el día viernes hoy estamos a 23 ya en el estadio de Techo donde juega la equidad hay que decir que pues América estará visitando al cuadro asegurador por esta fecha número 2 de la liga femenina y con respecto pues viendo la nómina del equipo femenino pues hay muchas jugadoras jóvenes se han ido bastante experimentadas pues a otros clubes pero bueno ahí queda un poco lo que es el tema la nómina base o sea la base de los campeonatos anteriores y las jugadoras jóvenes que han llegado por ejemplo que pues ya está recuperada Natalia Giraldo la nueva portera que ya echaron Corrales y las dos que llegaron las otras dos porteras que son muy jóvenes Sara Lozano y Sofía Quiroga ya el tema defensivo pues sigue Tatiana Castañeda Fabiana Llantén que es lateral izquierdo Wendy Natis que es la defensa panameña que también llegó en este semestre también Angie Iglesias que se mantiene en la nómina y Katherine Valbuena que llegó procedente del Llaneros tema los volantes sigue Carolina Pineda Sara Sofía Martínez Diana Ospina Manuela Roa que es una de las chicas también que llegó al conjunto Escarlatas muy joven también ella y por supuesto Ashley Mosquera es otra chica muy joven y el tema de las delanteras y las extremas pues hablando de las delanteras Ingrid Vidal que es delantera experimentada Wendy Mosquera Gabriela Rodríguez que lo hace muy bien ya se ha acoplado ya el sistema de Andrés Usme y Catalina Usme y las extremas por supuesto Wendy Monilla Mariana Zamorano María Marquines Leuriba Santa que ya juega lateral izquierda o también o lo hace como por extrema y Camila Gómez entonces las jugadoras básicamente joven joven ese plantel del conjunto femenino y que ya puede estar todo listo para que enfrenten a la equidad en esta fecha número 2 de la Liga de Mujeres ¿Listo? Sí señor Listo el informe de la América bueno en la madrugada el muchacho Sosa venezolano de Millonarios reaccionó ya un poco más reflexivo dijo solo puedo pedir disculpas a toda la hinchada y a mis compañeros aprender de los errores corregir y levantar la cabeza Dios sabe por qué hace las cosas no me traza a Dios en esto y no puedo reprochar nada seguir trabajando y haciendo las cosas bien gracias por el apoyo y por no quedarse con esa acción quien no me identifica dijo en sus redes sociales el muchacho Sosa lástima porque Millonarios no hacía mal partido Eber y algo que quiero decir de eso y yo observando colegas pues viéndolos en televisión yo estoy de acuerdo con algo y es que la reacción ni siquiera era para tarjeta amarilla y no tarjeta roja directamente porque le pega con el brazo durísimo en la cara al brasileño correcto exacto era punible con roja directa si claro claro es que ya tenía amarilla es que llama la atención es que tenía amarilla sabiendo que estaba preavisado ya le hizo doble castigo cierto si claro le hizo roja directa pero el tipo le hizo doble tarjeta amarilla ha dicho Lampard el técnico del Everton que extraña mucho a Jerry que lo considera un líder en el trabajo defensivo del equipo Everton otra noticia Pablo bueno el mediocampista Edwin Cardona puso una asistencia en Racing que goleó 3-0 Argentinos Juniors por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional Argentina la asistencia del colombiano fue para el argentino Marcelo Javier Correa que anotó el primer gol del partido aunque según Teice Sport el colombiano habría sufrido una sobrecarga en el isquiotibial que lo dejaría en duda para el próximo partido frente a River Plate sin embargo se tiene la expectativa de que pueda estar disponible esto lo publicó el diario argentino finalmente se publicó que al jugador le realizarán más exámenes debido a que tuvo que dejar la cancha cuando finalizó el primer tiempo del encuentro otra noticia Nicole hay muchos problemas por casos de dopaje en los olímpicos siguen en investigaciones esta vez para la española Laura Vaquero quien fue finalista en los recientos Juegos Olímpicos de invierno y donde dio positivo por dopaje se está identificando todavía que sustancia tiene sin embargo pues esto es algo que ha generado demasiado polémica buena noticia Julia David si señor hasta ahora se está jugando el partido por la primera ronda de la vuelta entre Atlético Fútbol Club Valledupar por la Copa Colombia se está jugando el compromiso bueno aquí va va cero por cero en el entretiempo están jugando en el estadio Deportivo Cali ah perfecto en el estadio entonces Deportivo Cali recordemos que el global está uno por uno porque la idea quedó así y pues ahorita las tres Leones ante Tigres duelo de felinos como les parece llaneros Orso Marzo Barranquilla Real Santander y el Fortaleza que va a enfrentar a Boca Juniors de Cali a las cinco correcto recordemos que esto es por la Copa Colombia primera fase mañana van a jugar Napoli Barcelona cierto si señor por la vuelta de la Europa de los play-offs pues bien el Napoli va a estrenar su nuevo coche y lo va a hacer para llegar al estadio Diego Maradona que se llama ahora ya no es San Paoli sino que se llama Diego Maradona entonces van a presentar su nuevo bus mañana llegando precisamente al estadio para recibir al Manchester mañana a las tres para recibir al Barcelona efectivamente un equipazo otra noticia a Day Felipe así es señor recordemos que la selección femenina sub-17 estaba finalizando el día de hoy su microciclo para lo que sea la preparación al sudamericano que se disputará en mes de marzo en Uruguay las tricoloras comandadas en ataque por Linda Caicedo terminarán entonces esta preparación en territorio nacional para después viajar a tierras gauchas y enfocarse en la competencia y recordar que hoy a las siete de la noche la selección mayor femenina se enfrentará en Bucaramanga en el segundo amistoso a la selección argentina Ter Stegen ha comparecido frente a los medios en Nápoles y ha dicho que se siente muy contento con su rendimiento y admite que el encuentro será muy complicado frente al Nápoles pero que está muy tranquilo por lo que está haciendo le preguntaron sobre los penaltis son detalles lo analizaré todo a la perfección esta noche tenemos gente que sabe tirarlos y yo intentaré parar todo lo que llega a la portería queremos ganar en el 90 minutos pero estamos preparados para todo ha dicho Ter Stegen Noticia Pablo Bueno el exjugador Andrey Uchevchenko envió un mensaje en las redes sociales debido a lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania dice lo siguiente Ucrania es mi patria hemos atravesado juntos muchos momentos difíciles y en los últimos 30 años nos hemos formado como nación una nación de ciudadanos sinceros trabajadores amantes de la libertad es nuestro recurso más importante además el ucraniano añadió que esta es mi patria estoy orgulloso de mi gente hoy es un momento difícil para todos nosotros pero debemos unirnos juntos venceremos gloria a Ucrania gloria a Ucrania Julián no me has dado la formación del Benfica y del Ayaz precisamente la tenía aquí ah bueno vamos a dar las formaciones de ellos el equipo portugués el Benfica el equipo portugués que es local y el conjunto de los países bajos el Ayaz que ya va a iniciar este compromiso neerlandés si quiere decirle neerlandés aquí está la formación del Benfica Plachodimos el griego en portería Gilberto lateral derecho Nicolás Otamendi y Janbertorje en los centrales y Grimaldo lateral izquierdo en el medio campo con Rafa Silva Welch y Everton se acuerdan de Everton que jugó en el premio si señor el equipo que ahora está en el Benfica también está el delantero Darwin Núñez este es uruguayo y Gonzalo Ramos con Gonzalo Ramos si señor el equipo el Ayaz con Pazberg en portería Masoury lateral derecho Timber y Martínez que este es el mexicano ¿no? o el hermano Lisandro Lisandro Martínez el argentino correcto y Daily Blint el ex Manchester United más adelante con Edson Álvarez el mexicano ahora sí Virguich y Granberg y en el frente de ataque con tres jugadores está Anthony el brasileño Dusan Tadic y Sebastián Haller Sebastián Haller Sebastián Haller Sebastián Haller correcto perfecto Noticia Nichols para cerrar que Liverpool hoy ya lanzó una propuesta por Mbappé sin embargo no se ha dado a conocer exactamente la cifra y podría irse sí compañeros de entonces de Luis Díaz y podría darse porque el jugador no quiere arriesgarse ya que no le gusta el proyecto deportivo que tiene Real Madrid de todas maneras quien primero intentó por Mbappé fue Liverpool ¿de acuerdo? él leí una noticia fue de las primeras que leí cuando esa novela de Mbappé que calladito Liverpool estaba moviéndose para hacerse Mbappé pero bueno esperemos a ver qué pasa señores se nos acabó el tiempo a ustedes gracias por tanta audiencia ojalá el Cali saque hoy a reducir su condición de campeón y le dé una buena noticia a los hinchas del equipo deportivo Cali nosotros seremos testigos áticos y se los contaremos en punto de las 7 de la noche con el cachorro que estaba aquí en la parte técnica ¿7 y 30? ah siquiera me dijo 7 y 30 o sea media hora antes perfecto señor a ustedes un abrazo y esta noche nos oiremos bendiciones a ustedes